maletas abogado si quieres viajar por las carreteras de venezuela se ha convertido en todo un tema uno de los puntos principales que ha causado controversia es la gran cantidad de puntos de control lo que llamamos nosotros los venezolanos alcabalas que te vas encontrando a lo largo del recorrido en este vídeo te mostraré cuántos puntos de control o alcabalas me encontraré en el camino y también haremos el conteo de cuántos peajes nos encontramos desde mi punto de partida hasta mi destino y averiguaremos cuánto se gasta saludísimos a todos y sean bienvenidos a un nuevo vídeo para acá jm de nuevo con ustedes hoy viajando por las carreteras de mi país venezuela salimos desde mi ciudad san cristóbal con destino a la ciudad de valencia nos queda aproximadamente un viaje de unas 10 horas aproximadamente depende del camino depende de lo que nos encontremos y depende del tráfico en realidad depende de muchas cosas para que nos tome menos o más horas siete y media de la mañana y con este bonito amanecer comenzábamos nuestro viaje desde san cristóbal estado táchira hasta la ciudad de valencia iniciábamos nuestro viaje con buen pie ya que observamos que las carreteras estaban en mejor estado en comparación con la última vez que viajamos hace aproximadamente siete meses luego de una hora de recorrido encontrábamos el primer punto de control o alcabala adiós a pesar de que iniciamos con buen pie y empezamos a observar un buen estado de las carreteras esto no duró para siempre más adelante empezamos a encontrarnos con el mal estado de las carreteras cosa que para mí es bastante incómodo y uno de los factores que hace que no disfrutes del todo este viaje a pesar de los lindos paisajes que te brinda venezuela estamos pasando en este momento por lo que se llama en venezuela un puente de guerra esto se usa para cruzar grandes ríos y unir parte de la carretera antes de empezar este puente había un tremendo hueco y curiosamente para finalizar este puente hay otros huecos hay que pasar muy delicadamente si no quieres que tu carro sufra las consecuencias más adelante pongo a prueba mis habilidades como piloto ya que hay que volantear de un lado a otro para no caerle a uno de estos grandes huecos fíjense en este si tu carro llega a caer en alguno de estos tu tren delantero sufrirá las consecuencias y te podrá salir costoso este viaje algunas veces las personas que venden café u otro tipo de producto en medio de la vía ayudan a que vayas frenando y te des cuenta de que viene a algún hueco de nivel desperfecto en la vía o un policía acostado policía acostado le llamamos en venezuela a estos obstáculos amarillos que están en la vía para que reduzcas la velocidad este se ve a una buena distancia para ir frenando ya que está pintado de blanco con amarillo lo malo es que hay algunos que son del mismo color del asfalto y ya te das cuenta cuando lo tienes encima también es muy común conseguir la reventa de gasolina en el mercado negro esto se debe a la escasez de gasolina que hay en las carreteras y a la gran cantidad de bombas o estaciones de servicio cerradas en este preciso momento nos encontramos en la alcabala o punto de control llamado la pedrera uno de los puntos de control más importantes antes de salir de la ciudad de san cristóbal seguimos avanzando con nuestro viaje y nos encontramos con el segundo peaje que nos indica que hemos llegado al estado barinas hola cuánto es 3 bolívares a mil 500 pesos todo gracias justo nos encontramos en santa bárbara de barinas luego de pasar el peaje que nos indicaba que estábamos entrando al estado barinas y justo en este preciso momento nos aproximamos al primer punto de control o alcabala de esta zona san cristóbal no se quiere abra la puerta y otro peaje ya cuántos peajes llevamos 33 de san cristóbal hola cuánto vengo 3 bolívares y aquí no aceptas pesos 1.500 mil 3 bolívares 1 2 3 ya estamos casi casi en marinas llevamos aproximadamente tres horas de viaje yo le pongo que en una hora más estamos en marinas y podemos decir que ya estaríamos a mitad de camino en este momento hicimos una pequeña parada para estirar las piernas en esta parada curiosamente hay una bomba de gasolina o una estación de gasolina para que me entiendan pero está cerrada fíjense de hecho me voy a acercar un poco más para que vean esta cuerda o este cordón con estas cosas de colores que indica que está totalmente cerrada y que ningún vehículo puede entrar a los surtidores de combustible yo traigo una reserva de gasolina de aproximadamente 10 litros porque no sabemos cómo están las bombas de gasolina de aquí en adelante desde que salimos de san cristóbal no hemos cargado gasolina ni nos hemos encontrado ninguna estación de servicio abierta así que tenemos que estar alerta con eso pero les voy a ser sincero hasta ahora ha estado bien nos hemos encontrado sólo cuatro puntos de control y los guardias o policías no nos han retenido no nos han hecho muchas preguntas sólo en una en una de las alcabalas o puntos de control de la guardia nacional sólo me preguntaron lo que normalmente preguntan hacia dónde se dirige yo respondí a la ciudad de valencia me preguntaron si mis acompañantes eran familiares y a qué me dedico esas son las preguntas que normalmente hacen ah y una muy importante y que no perdonan que lleva en la maleta o en el baúl del vehículo y yo a veces me quedo así como que por qué hacen esa pregunta debe ser que si alguna persona trae algo ilegal les va a decir mire traigo algo ilegal ustedes saben a qué me refiero obviamente yo le dije traigo mi equipaje mis maletas bueno acá está el pichirulo la nave que nos va a llevar con destino a valencia así que ahí vienen las chicas del baño yo me voy a subir nos vemos en la próxima parada y les voy contando qué tal el camino bueno después de 20 minutos de seguir rodando desde la última toma que les hice por fin conseguimos una estación de servicio que al parecer si tiene gasolina vamos a ver suponemos porque hay fila de carros fíjense esperemos que si podamos surtir gasolina hasta ahora según el tablero del carro dice que hemos consumido un cuarto de tanque nada más la verdad me gusta el consumo de este carro pero si podemos abastecer y volver a llenar el tanque de aquí en adelante muchísimo mejor más tranquilos bueno miren justo estoy saliendo de la bomba de gasolina me estoy subiendo al carro y me pasó algo muy curioso ya les cuento déjenme subirme acá porque el sol estamos prácticamente en varinas y aquí en esta ciudad el sol quema bueno el surtidor de gasolina resulta que casi no marcaba los números los litros y el precio abajo se veía muy muy borroso cuando me terminan de surtir gasolina el bombero como se le dice aquí a la persona que te pone gasolina en tu carro me dice son 15 dólares y yo como 15 dólares ah pero quién me confirma que de verdad es eso y yo dije bueno nada si me diga desconfiado a mí me da pena pues como poner en duda lo que te está diciendo la persona y se veía un muchacho decente me fui y me puse las manos así me acerqué casi que pego la cara del surtidor de la pantalla y muy muy por encima vi que fueron casi casi 22 litros y 22 litros a 0.50 por litro 0.50 centavos de dólar por litro da un total de 11 dólares claro 11 dólares se me están cobrando 4 dólares de más el bombero se quiere quedar con 4 dólares de propina entonces voy y le digo disculpas si fueron 22 litros no son 15 dólares son 11 dólares y el muchacho así como que así es que vi un 7 vi mal y yo como que bueno nada se fue me busco el cambio o el vuelto como le decimos en venezuela de repente para muchos 4 dólares no es la gran cosa y si quizás no es tanto pero me molesta la manera en la que se quieren aprovechar bueno vamos a salir ya de la bomba de gasolina a ver si terminamos de llegar a varinas varinas como tal según el google maps nos quedan cuando estefany 4 horas y media 4 horas y media esperemos que sea verdad si es verdad la verdad estamos haciendo un excelente tiempo esperemos que todo siga así así que nos vemos en la próxima parada vamos ya por la autopista que da a cariwa guanare y caracas y bueno obviamente antes de caracas valencia esta es una autopista que acorta mucho el tiempo y ayuda bastante a que el viaje sea más relajado porque es casi que siempre línea recta solo acelerar y frenar y mantener el carro antes de empezar la autopista nos encontramos la sexta alcabala o punto de control miren la verdad que esto es muy extraño aquí debería haber un punto de control guardias policías y no hay nadie miren qué raro un punto de control o alcabala sin policía sin guardia son muy extraños pero bueno para nosotros mejor el viaje se hace más rápido más leve porque no te están parando a cada rato a preguntarte lo mismo de dónde viene para dónde va que trae a qué se dedica ahí se pierde tiempo no miren justo se nos viene otro peaje para entrar a portuguesa y voy a pagar por primera vez en muchísimo tiempo con un billete que me dieron en el anterior peaje que es un billete de bolívar la moneda oficial de venezuela aquí está para el que no lo conozca se los presento este es un billete de 10 bolívares si mis cálculos no me fallan como lo vieron en las tomas anteriores cada peaje ha costado 3 bolívares así que este billete de 10 bolívares 369 nos alcanzaría para este y dos peajes siguientes bueno quinto peaje del día vamos a ver ahí dice 3 bolívares también bueno efectivamente el cálculo no me falló pagamos 3 bolívares dimos el billete de 10 bolívares y me dieron de cambio 1 2 3 4 5 6 y 7 así que estos 7 nos quedan para dos peajes más y nos sobrarían un millón de bolívares que sería este billete también se los muestro para el que no lo conoce y tendremos que buscar dos millones de bolívares más de dos millones me parece que estoy hablando de una cantidad exorbitante y es un simple billete así de devaluada está nuestra moneda pero tenemos que buscar dos billetes más de este para un próximo peaje bueno creo que este será el último punto de control o alcabala mejor conocida para nosotros los venezolanos y el último peaje porque atrás vi un anuncio un aviso que decía peaje y creo que ya después de esto llegaremos a nuestro destino que es valencia después de 10 horas de viaje aproximadamente bueno efectivamente acabamos de pasar el punto el último punto de control antes de llegar a valencia todo bien sin novedad sin ninguna pregunta adicional y como les había dicho como lo viene el anuncio está el último peaje fíjense tres bolívares según google maps nos queda solamente media hora de camino para llegar a nuestro destino que valencia como ya sabrán pero no quería terminar esta toma sin antes decirles porque de repente muchas personas les puede surgir la curiosidad entonces después me andan preguntando los comentarios desde san cristóbal hasta acá hasta san carlos van 7 peajes chicas o me equivoco 7 peajes 3 bolívares cada uno así que nos gastamos entre los 7 peajes desde san cristóbal hasta acá hasta san carlos un total de un dólar lo cual me parece muy barato todavía las vías no es que están excepcionales pero a comparación de la última vez que viaje hace siete meses que fue la última vez que estuve en venezuela claro que están muchísimo mejor y espero que sigan mejorando con esta imagen y este letrero que está apuntando hacia la izquierda que dice campo carabobo es indicador que hemos llegado a la ciudad de valencia durante este viaje nos encontramos 7 peajes y 7 alcabalas o puntos de control en dos de estas alcabalas nos retuvieron o nos pararon para pedir nuestra documentación pero al verificar que todo estaba en orden nos dejaron avanzar sin ningún problema y por último nuestro viaje duró 10 horas aproximadamente y